como arriba es abajo como abajo es arriba esto se puede aplicar a cualquier nivel de la existencia desde lo que ya hablamos de la estructura fractal del universo como la estructura toroidal de la naturaleza y como el toroid en sí mismo es un fractal que representa todos los niveles desde el atómico hasta el macro cósmico en todo el universo conocido este es el llamado principio de la correspondencia de la ciencia hermética el como arriba es abajo como abajo es arriba también se puede decir como es en el exterior es en el interior como lo que mostraba en el vídeo anterior acerca de la de cómo es el estado de tu corazón así va a ser tu realidad alrededor en tu exterior o sea lo que te rodea refleja tu interior este principio de correspondencia lo encontramos en el kivalium que es un comentario sobre la tabla esmeralda de hermes trismegisto donde se encuentra que es la primera referencia de esta de este axioma antiguo este principio encierra la verdad de que es siempre una cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los varios estados del ser y de la vida y el antiquísimo axioma hermético que se refiere precisamente a eso y afirma como arriba es abajo como abajo es arriba y la comprensión de este principio da una clave para resolver muchos de los más oscuros problemas y paradojas de los misteriosos secretos de la naturaleza hay muchos planos que no conocemos pero cuando aplicamos esa ley de correspondencia a ellos mucho de lo que de otra manera no sería incomprensible se hace claro a nuestra conciencia este principio es de aplicación universal en los diversos planos mental material o espiritual del cosmos es una ley universal los antiguos hermetistas consideraban este principio como uno de los más importantes auxiliares de la mente por cuyo intermedio se puede descorrer el velo que oculta lo desconocido en nuestra vista su aplicación puede desgarrar un tanto el velo de isis de tal manera que nos permita ver aunque más no sea alguno de los rasgos de la diosa de igual manera que el conocer los principios de la geometría habilita al hombre para medir el diámetro órbita y movimiento de las más lejanas estrellas mientras permanece sentado en su observatorio así también el conocimiento del principio de correspondencia habilita al hombre a razonar inteligentemente de lo conocido a lo desconocido estudiando la mónada se llega a comprender al arcángel esta lectura de la tabla de la esmeralda comentada en el kivalium nos demuestra como debido a la naturaleza afractal del universo podemos comprender lo macro mirando lo micro podemos comprender el exterior mirando el interior todo lo que nos sucede podemos comprenderlo mirando su causa en el interior de nuestra psique o de nuestro corazón estudiando la mónada se llega a conocer el arcángel la mónada es la unicidad implícita en la existencia esta mónada es lo que erwin schrodinger describió como la física entonces revela la unicidad básica del universo esto es precisamente esa mónada que en la filosofía quiere decir la unicidad de la existencia la existencia que es lo que la física cuántica ha venido descubriendo en los últimos tiempos que el observador modifica su entorno dependiendo de sus paradigmas el observador nunca observará lo que considera imposible únicamente lo posible dentro de su sistema de creencias el místico 8 lo describe de esta manera el antiguo decir como es arriba es abajo o viceversa contiene una de las verdades más fundamentales acerca del misticismo significa que no hay arriba no hay abajo la existencia es una sola las divisiones son creadas por la mente la existencia no tiene división las divisiones son nuestras proyecciones y nos identificamos tanto con las divisiones que perdemos contacto con el todo nuestra mente es solamente una ventana pequeña que se abre hacia el universo vasto pero siempre ves por la ventana y entonces este recuadro encapsula al cielo en el exterior aunque no hay recuadro en el cielo no tiene recuadros pero para tu percepción este recuadro de la ventana se convierte en recuadro de la existencia en el cristianismo conocemos este principio hermético como en la oración que nos enseña jesua que normalmente es conocida como el padre nuestro en la parte que nos indica venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo de esta manera jesua nos explica el mismo principio básico el mismo axioma antiguo de que la existencia es una sola y mirando tu corazón conoces el corazón del que nace toda la vida aprovecho acá para leer otro principio del kivalium otro axioma antiguo explicado en la tabla esmeralda que nos dice todo es doble todo tiene dos polos todo por su par de opuestos los semejantes y los antagónicos son lo mismo los opuestos son idénticos en naturaleza pero diferentes en grado los extremos se tocan todas las verdades son semi verdades todas las paradojas pueden reconciliarse este principio encierra la verdad de que todo es dual todo tiene dos polos todo su par de opuestos afirmaciones que son de otros tantos axiomas herméticos explica y dilucida las antiguas paradojas que han dejado perplejos a tantísimos investigadores y que literalmente decían la tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza difiriendo sólo en grado los opuestos son idénticos en realidad diferenciándose en su gradación los pares de opuestos pueden conciliarse los extremos se tocan todo es y no es al mismo tiempo toda la verdad no es sino media verdad toda verdad es medio falsa etcétera este principio explica que en cada cosa hay dos polos dos aspectos y que los opuestos no son en realidad sino los dos extremos de la misma cosa consistiendo la diferencia simplemente en diversos grados entre ambos el calor y el frío aunque opuestos son realmente la misma cosa consistiendo la diferencia simplemente en diversos grados de aquella mirad un termómetro y tratad de averiguar dónde empieza el calor y dónde termina el frío no hay nada que sea calor absoluto en realidad indicando simplemente ambos términos frío y calor diversos grados de la misma cosa y que ésta se manifiesta en estos opuestos que no son más que los polos de eso que se llama calor o sea la manifestación del principio de polaridad que nos ocupa el mismo principio se manifiesta en la luz y la oscuridad las cuales en resumen no son sino la misma cosa siendo ocasionada la diferencia por la diversidad de grado entre los dos polos del fenómeno dónde termina la oscuridad y dónde empieza la luz cuál es la diferencia entre grande y pequeño cuál entre duro y blando cuál entre blanco y negro cuál entre alto y bajo cuál entre positivo y negativo el principio de polaridad explica esta paradoja el mismo principio opera de idéntica manera en el plano mental tomemos por ejemplo el amor y el odio dos estados mentales completamente distintos aparentemente y notaremos que hay muchos grados entre ambos tantos que las palabras que nosotros usamos para designarlos agradable y desagradable se espuman en una en la otra hasta tal punto que muchas veces somos incapaces de afirmar si una cosa nos causa placer o disgusto todas no son más que gradaciones de una misma cosa como lo comprenderéis claramente por poco que meditéis sobre ello y aún más que esto es posible cambiar o transmutar las vibraciones de odio por vibraciones de amor en la propia mente y en la mente de los demás lo que es considerado como lo más importante por los hermetistas muchos de los que leéis estas páginas habréis tenido experiencias en vosotros mismos y en los demás de la rápida e involuntaria transición del amor en odio y recíprocamente y ahora comprenderéis la posibilidad de efectuar esto por medio del poder de la voluntad de acuerdo con las fórmulas herméticas el bien y el mal no son sino los dos polos de una misma y sola cosa y el hermetista comprende y conoce perfectamente el arte de transmutar el mal en bien aplicando inteligentemente el principio de polaridad en una palabra el arte de polarizar se convierte en una fase de alquimia mental conocida y practicada por los antiguos y modernos maestros herméticos la perfecta comprensión de este principio capacita para cambiar la propia polaridad así como la de los demás si uno se toma el tiempo y estudia lo necesario para dominar este arte de esta manera se explica lo que está sucediendo porque esto que la aceleración de todo lo que consideramos que consideramos malo en el mundo bajo cualquier estándar porque está acelerándose en la que el polo se traslada linearmente en el hemisferio norte porque cada vez más y más desastres naturales y al mismo tiempo estamos viendo esta gran separación entre bien y mal en lo que observamos a nuestro alrededor estos son todas manifestaciones tanto del principio de polaridad como del principio de la correspondencia está cambiando la conciencia en el interior de todos nosotros y esto se refleja en el mundo de la manera en que estamos observándolo aplicando el principio de polaridad al agujero negro no podemos decir que este agujero es donde todo termina sino más bien del otro lado del agujero negro es necesario que haya un centro de creación estelar un centro de creación donde todo nace de nuevo este es el la muerte y el renacimiento que se manifiestan en todos los planos de la existencia volviendo a las letras de b o b nos dice como es arriba es abajo algunos sienten el calor y otros el frío aquí está expresando los dos principios herméticos el principio como es arriba es abajo que es el principio de la correspondencia y algunos sienten el calor y otros el frío que es el principio de la polaridad luego nos dice somos las almas que han sido elegidas ahora por qué hemos sido elegidos bueno me parece que somos estamos viviendo en el momento de la mayor aceleración de la conciencia en la historia del planeta no estamos aquí por coincidencia cada uno de los que están aquí ha elegido estarlo y ha sido elegido para hacer para estar en este lugar y en este momento de la historia queda de parte de cada uno de nosotros decidir en qué en qué lado del principio de polaridad queremos estar en la oscuridad o en la luz en el bien o en el mal pero últimamente no somos ninguno de los dos extremos sino el observador de ellos volviendo a jesua el nazareno en marcos y en varios evangelios incluyendo evangelios gnósticos nos dice a qué compararemos el reino de dios o con qué parábola lo describiremos jesua dice es como un grano de mostaza el cual cuando se siembra en la tierra aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra sin embargo cuando es sembrado crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra a veces tendemos a pensar de que esto que conocemos es todo lo que somos pero en realidad nunca te has puesto a reflexionar que podría ser para empezar una semilla que aún no se ha reventado a elevarse hacia la luz y cómo puede la semilla conocer ese resultado divino que es su destino y sin embargo como hemos estudiado el árbol está contenido una semilla estamos en un momento en el que la conciencia va a renacer en algo en el que en este momento no podríamos ni imaginar porque la semilla no puede conocer el árbol el ego debe morir para poder presenciar el nacimiento de nuestro verdadero potencial